¿Cómo se usan los recursos que se están obteniendo? Tienen que ver con los programas de bienestar. Esos que dan ideas ahora, a lo mejor antes no decían nada cuando las grandes corporaciones no pagaban. Ahora, si llegaron estos ocho mil millones, ¿en qué se usan? Bueno, aquí dijimos que si cobrábamos a 15 grandes contribuyentes que debían 50 mil millones, iban a utilizarse esos fondos para los créditos a pequeños empresarios entregados de manera directa, ¿se acuerdan? Entonces, parte. Hoy en la mañana estábamos hablando de los estudiantes que son rechazados cuando quieren formarse como especialistas. Ayer hablé de ese tema y es muy interesante que se conozca cuánto rinde el presupuesto cuando no hay corrupción, cuando no hay lujos en el gobierno, cuando se gobierna con honestidad los 8 mil millones del pago de Walmart, miren, no se alcanzarían para tener a los 30 mil estudiantes en el extranjero, formándose, porque nos significarían como mil, mil 200 dólares al mes por estudiante. Entonces, si hacen la cuenta, son como siete, ocho mil millones. ¿Cómo hago yo las cuentas? Tenemos un poco más de 300 mil estudiantes becados de nivel superior, tenemos más becados que los que estudian en la UNAM, más de 300 mil estudiantes pobres de nivel superior y se les da una beca de dos mil 400 pesos mensuales, dos mil 400 pesos mensuales. Y la inversión, porque esto no es gasto, es de siete mil 500 millones al año, casi los ocho mil. O sea, con los ocho mil de Walmart se pagan las 300 mil becas de dos mil 400 pesos a estudiantes de nivel superior, pero con ese mismo dinero alcanzaría para que en vez de dos mil 400 se elevara 10 veces a 24 mil, o sea, poco más de mil dólares por mes, puede ser que sea más que eso, depende del país. Pero estaríamos hablando de 10, de 15 mil millones para mandar a estudiar a 30 mil en especialidades que no tenemos y que para el 2024 regresarían ya formados a trabajar en hospitales públicos y a dar servicio médico cuando menos un tiempo para pagarle de esa forma al pueblo lo que se va a invertir en la formación de estos estudiantes. Ahora hay una demanda de 50 mil que quieren hacer especialidad y de esos entran alrededor de 10 mil, se quedan 40 mil. Entonces, lo que estamos pensando es acomodar aquí a 10 mil, ampliar las posibilidades de que estudien, porque también se fue perdiendo la capacidad de enseñanza en hospitales para estas especialidades. Entonces, vamos a aumentarlas a 10 mil y 30 mil al extranjero para la formación. Entonces, si no se permite la corrupción y hay estos actos, como lo de Walmart, que yo aquí aprovecho para agradecerles a los directivos de Walmart, a los dueños de Walmart, porque aún cuando era su responsabilidad pudieron optar por el litigio y hay abogado y hay abogados, ya lo decíamos, que animan a todas estas empresas para que de eso viven, no paguen a la Hacienda Pública y ellos cobren honorarios y les ofrecen de que van a transcurrir muchos años y que van a ir atrasando los procesos con tácticas dilatorias y que al final se les van a condonar esos impuestos. Esa es una vía que siempre seguían los leguleyos para no pagar impuestos. Y miren también, 8 mil millones de una empresa es el equivalente a lo que nos ahorramos en dos meses de huachicol o dos meses combatiendo el huachicol o dos meses sin huachicol.